Continuamos con los más buscados del Cuba aquí en su canal favorito. No te olvides que esto es gracias a Amalie, el lubricante americano preferido por todos los encuentros de sabor. Y ya saben que es con más de 5.000 kilómetros de recorrido. Y a Calcio Vitán, todos los deportistas en color toman Calcio Vitán en los sabores de fresa, vainilla y chocolate. Un producto de Laboratorio GM, consumen los nuestros pilos en mi comisariato y en las grandes distribuidoras farmacéuticas del país. No lo olvides que Megadeportes, si quieres jugar al fútbol, vaya a Megadeportes. Si quieres jugar al tenis, vaya a Megadeportes. Si quieres jugar al básquet, vaya a Megadeportes. Así porque en Megadeportes usted tendrá un descuento especial por el mes de abril. Aprovechelo, estamos ubicados en Colón 23 entre Pichiqui y Pedro Carbo. No te olvides, Megadeportes. Yahuachi, el gobierno autónomo descentralizado municipal de San Jacinto, Yahuachi, trabajando por su gente. Obras viales, regeneración urbana, servicio básico, ascen de Yahuachi, uno de los principales puntos turísticos de la provincia del Guaya. Visita Yahuachi, donde su alcalde, licenciado José Daniel Avesigui Arias, trabaja incansablemente por su ciudad. Yahuachi te espera para que disfrutes de todo su atractivo turístico, de su visita gastronomía. Comercial Elvis, todo electrodoméstico, línea blanca, lo mejor, lo más económico, lo mejor calidad. Suelo comercial Elvis, lo tiene atención, personalizar su propietario, el pastor. Serigio Lines, vengan, lleven su artículo este mes de abril. Y en ese de bendiciones comercial Elvis, envía 1210, Calderón, primer piso. O llame al teléfono 099-237-2088. Estamos en el centro comercial Las Orequilias. No te olvides que Pollo Matacón y Ensalada, donde Angelito Encalada te mata la leona. Pollo Salabrasa Barcelona, que se encuentra allá con la bandera de Pollo Salabrasa Barcelona, en la ciudad de La Plata. Bueno, nos dice producción, en esta parte de la programación, que un sorprendente Elfín volvió a nacional y sigue puntero. A ver, nos está sorprendiendo ya Elfín, que ya lleva algunas fechas como puntero, y que sigue invicto, ¿no? El que peor invicto fue el independiente. Hay dos invictos, me parece, que es Elfín y el club es por Emelec. Yo creo que el equipo de Elfín es un equipo que poco a poco está sacando provecho de toda esa vasta experiencia de algunos jugadores que le están dando grandes triunfos. En realidad, sí sorprende el marcador, porque Nacional venía haciendo un partido extraordinario frente al club es por Emelec, y su arquero, Jonathan, vaya pues, el arquero de ex-Aucas, ex-Barcelona y ex-Independiente, el arquero Jonathan Patiño, venía haciendo unas presentaciones realmente extraordinarias. Y el día de ayer prácticamente es culpable directo de dos goles. Se vio sorprendido por un pique en el piso, un cabezazo, que después le pega en el cuello, y prácticamente él introduce la pelota dentro del arco. Después también afloja una pelota que lo pone a tiro de gol al delantero del equipo de Elfín. Y así, con una afición que solamente está ocupando las cabeceras, porque todavía no lo reparan el estadio de Jocay de Manta, un estadio en el cual nosotros estuvimos el año pasado, antes del terremoto, como hace ya dos temporadas, en Copa Libertadores con el Mimicio Emelé, porque estaban remodelando su estadio, y que era muy bonito, incluso lo habían agrandado, pero sus estructuras por el terremoto realmente sufrieron serios daños. Entonces, Delfín está jugando con poco público, no más allá de los 2.000, 3.000 espectadores. Pero bueno, ojalá que este sorprendente Delfín, como nos dice producción, ya tenga su estadio en los próximos meses, ya reestructurado, y que esa afición manavista, de esa parte de Manaví, del puerto principal de Jocay de Manta, ojalá que lo acompañe, porque se necesita, se necesita del público, más aún si estás haciendo una campaña excelente, llena de aplausos, como la del Delfín, que sigue ganando, que sigue sorprendiendo, y que hoy por hoy es el puntero, no absoluto, porque lo comparte con el MLE, pero es el puntero por diferencia de goles. Un 3 a 0 sin discusión, un 3 a 0 realmente merecido, un 3 a 0 importante en lo que respecta a la suma de puntos por parte de Delfín, porque le ha ganado contundentemente a un equipo que todos decimos, que es verdad que no tiene figuras, que tiene muchos jugadores jóvenes, que es su principal jugador, hoy por hoy se constituía, en el caso del arquero de ellos, Jonathan Padilla, y que es un jugador que le brindaba garantías, pero que el día de ayer fue vapuleado por la delantera del Delfín. Hay que ver, ¿no?, qué podemos hacer con este equipo nacional, que sus dirigentes luchan día a día, denodadamente, su técnico también lucha por darle mejores satisfacciones a una hinchada que sí lo acompaña nacional, que tiene su hinchada no solamente en Quito, sino en el territorio nacional por todas las conquistas que ha tenido a través de su historia, como que tiene un vitricampeonato, como que tiene una cantidad de campeonatos realmente que muy pocos equipos lo tienen en el país, ¿ya?, como es el equipo nacional, y que definitivamente ha sido cantera de jugadores nacionales. Imagínense que de ahí han salido jugadores nada más y nada menos que la última gran estrella se llama Anthony Valencia y la otra el desaparecido Chucho Benítez, ¿no? Ya que son palabras mayores, o sea que ahí sí hay dedicación en divisiones menores y ojalá que algún día vuelvan también a darnos esa cosecha de grandes jugadores que ha dado el equipo nacional. Si me pongo en numerar la cantidad de jugadores que ha aportado no solamente al campeonato, al nacional, sino a la selección, ya han metido dos y tres programas prácticamente, ¿no?, comenzando desde Delgado, Torres Garcés, Estupiñán, Cheme, qué sé yo, Eulogio Quintero, Rubel Castillo, Hans Maldonado, Alciban, ya los recontranacionalistas, ¿no?, los nacidos ahí en ese club, y Simón Borriba Rangel que estuvo por ese equipo, los Peña Herrera, los Paciniño, los Camión Correa, qué sé yo, grandes y grandes los Cabezas, Vicente Cabezas se llamaba, o se llama, perdón. Y entonces Nacional ha sido prácticamente cuna de grandes jugadores y el día de ayer fue vapuleado por el delfín prácticamente que notó su falencia que contó un clima, eso sí, también de esos climas que prácticamente te dejan sin respiración por el calor, la hora del día, donde por más que estés preparado, si no es tu hábitat natural, prácticamente te pasan por encima y eso fue lo que hizo el delfín, que se sigue manteniendo en la punta, merced a este triunfo categórico frente al equipo de Nacional de Quito. Y esto vino gracias a Amalie, el aceite americano preferido por todos los ecuatorianos, más de 5.000 kilómetros de recorrido en el Ecuador, el calcio vital, el calcio de todos los deportistas, ¿por qué? Porque tiene los mejores sabores, fresa, verilla y chocolate, un producto de Laboratorio Jiménez, consume lo de estos pilos, en mi comisariato y en las grandes distribuidas farmacéuticas del país, y a Pollo, Patacón y Ensalada, donde Angelito, Encalada, Te Mata, La Leona, Pollo, Salabrasa, Barcelona y a Megadeportes, porque si quiere jugar al judo, vaya Megadeportes, si quiere jugar al tenis, Megadeportes, vaya Megadeportes, para que obtengan los mejores zapatos que hay en el mercado, estamos ubicados en Colón 213, entre Pichinche y Pedro Carbo. Megadeportes, la marca de la moda presenta, su gran variedad de artículos y accesorios deportivos con las mejores marcas. Puma, Adidas, Umbro, Nike, Lotto, Converse, además, pesas, fajas, cronómetros, artículos de boxeo, guantes, reductores de cintura para que siempre te mantengas en forma. Esto y mucho más en Megadeportes. Lo mejor en sándwiches, solo en Mr. Moto. Deleite su paladar con los tradicionales sándwiches de chancho, pavo, porción de hornado y arroz con menestra y hornado. Además, humitas, café y las tradicionales hallacas. Mr. Moto, siempre con su inconfundible sazón. Mr. Moto, en Vélez 401 y Escobedo. Y en Guaranda y Brasil Esquina. En familia con amigos, siempre el Mr. Moto la pasará muy bien. Todo al remate. Bienvenidos a este subprograma, todo el remate. Aquí no hay barajo con los precios. Desde este momento, prepárese a comprar todos nuestros productos a costo de gallina vieja. Póngase cómodo, prepárese a invertir en productos que le van a ser útiles para usted, para su hogar, para su familia. No deje que su vecina lo cuentee o lo quiera sorprender revendiéndole lo que ella adquirió aquí en todo el remate. Atención a mitad de casa, madre de familia, oficinista y toda la mujer en general. Si algo que nos puede faltar son estas prácticas costureras para sacarnos de cualquier apuro. Usted que es una madre de familia responsable, no puede dejar de tener este mágico recipiente. Donde encontrará agujeta para coser, cinta métrica, una navaja para cortar las hilachas, un hidalín perdible, hilo de diferentes colores. No sabe dónde encontrar lo necesario para coser. Aquel botón que se despega, aquel cierre que se le daña. Con este práctico kit de costura, ya no tiene por qué pasar más este tipo de apuro. Además, es práctico para tenerlo en casa. Así que se le extravíe para llevarlos en el carro hasta en la cartera. No repaguen los almacenes por este maravilloso kit de costura que normalmente se lo ofrecen en 10 dólares. Nosotros se le entregamos al remate 4 dólares con 99 centavos. Es decir, el 50% de descuento, así es 10 dólares a tan solo 4 con 99. Se acabaron los dolores de cabeza de no saber cuándo un momento u otro se descocen las cosas. Solicítelo ahora mismo en los números que aparecen en pantalla. Y eso no es todo para las mujeres y hasta los hombres de negocio. Les tenemos precios especiales al por mayor, es decir, al momento que quiera el 6 kit de costura o más. Le hacemos el 70% de descuento cada kit. Adquíralo en 2 dólares con 99 centavos para negocio. ¿Quién no quiere tener un kit tan necesario como este? Compra el por mayor y obtenga una rentabilidad para su bolsillo hasta el 50%. No pierda más tiempo. Llámenos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque todo lo que tenemos está al remate. No podía ser de otro modo. Aprovecha ahora mismo esta ganga en este práctico recipiente para coser. Con este hiper increíble descuento. Pues de 10 dólares le bajaron a 4 dólares con 99 centavos. Ni siquiera piensa en dejar pasar esta oportunidad. Y si lo adquiere al por mayor, el precio es más reducido a tan solo 2 dólares con 49 centavos. Precio especial para mayoristas. Así que ya lo sabe. Todo, todo al remate. Todo al remate. El padrino. El mejor showman ecuatoriano. Creador del muñequeo y conductor del show de los miembros en Radio Canela. Contrátelo para sus fiestas o presentaciones privadas. Llamando al 099-397-4661. Treador del muñequeo y conductor del show de los miembros en Radio Canela. Con este video, suerte y suerte. Ese un video, suerte y suerte es un video. Con este video, suerte y suerte es un video. O sea, con este video, suerte es un video.